El teniente de alcalde delegado del Valle del Guadiaro, Juan Roca, señaló que están muy contentos porque se han podido recuperar las cuatro banderas azules de hace dos años. Un trabajo que hay que agradecer sobre todo al Departamento de Obras y Servicios. Pues nada, muy satisfecho, además contento de recuperar la bandera que creo que debemos de tener, que son cuatro. Esto es un trabajo que hay que analizarlo bien. Esto no es solamente de los políticos, sino que yo creo que Obras y Servicios ayuda mucho. Tenemos todos los funcionarios y trabajadores ayudados a recuperar la bandera que creo que merece San Roque. Y después yo creo que el tener la bandera azul requiere también un sacrificio, que es tener las playas limpias, que creo que llevamos años que eso nadie lo duda, que están correctas. La seguridad, que creo que la protección civil la presta, los socorristas. Y yo creo que el Torre Guadiaro y todas las playas de San Roque merece que se le dé una misión especial. Como responsable de la zona, ¿qué esperas de que transcurra este verano en las playas? Pues yo, como llevo tres años, igual. Igual. Y satisfecho porque hasta ahora no ha habido incidentes graves. Yo creo que estamos teniendo aquí los socorristas, que son jóvenes, pero profesionales. Y yo muy satisfecho que vaya todo como otros años. Por su parte, el Teniente de Alcalde, Delegado de Obras y Servicios, José Vera, apuntó que estas banderas azules son un reclamo para conseguir más turistas, lo que viene muy bien en esta situación de paro que se vive en el municipio. Hoy es un buen día porque más que quizá una bandera azul o varias banderas azules en el término municipal de San Roque, en sus playas, lo que estamos es levantando muy alto el listón para que se convierta en un atractivo turístico. Turismo que, por otro lado, nos viene muy bien ante la situación de paro en la que hay muchas familias de San Roque. Yo estoy convencido de que estas banderas van a traer ese turismo capaz de gastar algo de dinero y, por lo tanto, mejorar la situación de paro en la que están muchas familias, aunque sea con contratos temporales, pero que muy bien viene en estas épocas de crisis la que estamos atravesando. Yo creo que, al mismo tiempo, levantar esta bandera, yo lo decía ya días pasados, es un acto de enorme responsabilidad porque el Ayuntamiento de San Roque, gracias a estos trabajadores de Obras y Servicios y de otros muchos departamentos, tiene un nuevo reto, no es mantener las cuatro banderas azules que el día de hoy ya ondea en nuestras playas y en el Pina de Rey, sino incluso intentar de quitar esa bandera negra que afecta a la zona de Guadarranque a consecuencia de esos vertidos incontrolados que nos llega desde la bahía. Entonces, desde Obras y Servicios, desde el equipo de gobierno, vamos a trabajar porque aquella zona también aumenta el turismo de calidad y, por lo tanto, en nombre de San Roque, se hizo en cualquier parte turística del mundo como un atractivo, como una zona de calidad, como una zona de convivencia, como una zona agradable para pasar ese mes o esos 15 días de vacaciones, igual que en cualquier otro lugar de la Costa del Sol. Finalmente, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha indicado que así se está culminando el proceso del trabajo diario realizado por distintos departamentos municipales, especialmente por Obras y Servicios y Seguridad Ciudadana. Además, apuntó que San Roque es el municipio de la provincia de Cádiz que cuenta con más banderas azules. Pues culminando un proceso que no es del alcalde, sino es del trabajo diario de todos los empleados de Obras y Servicios, de todos los empleados de seguridad, que entre todos consiguen que año tras año vengamos apostando por tener y por contar con banderas azules en nuestro municipio. Somos el municipio de la provincia de Cádiz que tiene más banderas azules, en este caso un total de cuatro. Tenemos la bandera azul en la playa esta de Torreguadiaro, en Cala Sardina, también la playa de la Alcaidesa, que compartimos con el municipio de La Línea y contamos con otra bandera azul en el Pinar del Rey, en el Centro de Interpretación de la Naturaleza. En definitiva, estamos hablando de un trabajo durante todo un año que se culmina cuando el colectivo que valora estas cuestiones consigue cede, o mejor dicho, nomina a San Roque para que tenga cuatro banderas. Hay que recordar que este año hemos recuperado una, el anterior año tuvimos solo tres porque perdimos en el camino la de la Alcaidesa, que esta vez se ha vuelto a recuperar, y tenemos que seguir trabajando para mejorar los servicios que se ofrecen en todas las playas y ojalá algún día la calidad del agua que tenemos en la zona de la Bahía, en Puente, Campamento y Guadarranque, donde los servicios que prestamos sí son los mismos que aquí, pero que por estar en una zona donde hay una gran área industrial, es muy complejo de justificar que contemos con esta bandera azul. Sin embargo, sí que se prestan por parte del Ayuntamiento los mismos servicios municipales que se prestan en las otras zonas donde sí contamos con bandera azul. Queremos felicitar a todo el equipo del Ayuntamiento de San Roque, en especial a las obras y servicios de seguridad ciudadana, porque hay que tener también protección en las playas para que nos puedan conceder esta bandera azul y esperamos poder reeditar este logro el próximo año 2013. La temporada de playas comenzó oficialmente en San Roque el pasado domingo y se extenderá hasta el 31 de agosto, si bien podría prolongarse si se mantuviera en buenas condiciones climatológicas. En cuanto a las banderas azules, se conceden por cuatro criterios calidad de las aguas de baño, información y educación ambiental, gestión ambiental y seguridad y servicios e instalaciones.